La Pera Limonera No le tengo yo pillado el punto, no me atrevo a hacerlo Pero sí, algo parecido Algo así se saluda, sí, sí, muy bonito El caso es que vamos a hacer dos platos vascos hoy De tradicional cocina vasca Vamos a honrar la cocina vasca Que es una de las que nos nutrimos prácticamente todos Nos vamos a rendir ante la cocina vasca, diría yo Porque tenemos de primero porrusalda o purrusalda Como muchos de vosotros lo conoceréis también La sopa de puerros típica y tradicional del pueblo vasco Que va acompañada, como no, de un pedazo de lomo de bacalao Como el que tenemos ahí Oye, y luego haremos una salsa de nueces Que tampoco está nada mal Y que también tiene tradición vasca Riquísima, la hincha ursalsa Salsa de nueces Que se puede hacer más líquida, más espesita Y encima le vamos a poner unos acompañamientos Es un postre de día de fin esta Para dar paseito luego porque tiene calorías Me alegra que la hayas dicho tú ¿Por qué? ¿Hincha ursalsa? ¿Hincha ursalsa? Claro, no conoces Oye, ya se está soltando Y menos mal que hemos dicho que no se nos daba bien hacer acentos Madre mía Bueno, vamos primero con esa porrusalda Y los ingredientes que lleva Que va a estar excelente Es que además es súper sencilla Lo único que hacen falta son ingredientes de calidad Como este pedazo de lomo de bacalao En su punto de sal que tenemos ahí Lo partiremos en cuatro tacos Tacos gruesos Necesitaremos también tres patatas Variedad agria para dejar bien mantecosa la porrusalda Cuatro puerros tenemos ahí Perdón, tres puerros Sí, sí, yo el cuarto no lo veía Dos vamos a emplearlos Para la sopa de puerro para la porrusalda Y uno, lo cortaremos en anillas Y también haremos puerro chips O sea que vamos a tener puerro de todas las maneras posibles Un poquito de vino blanco Un fumé, un buen fumé Una cayena para darle un poco de alegría Laurel y dos dientes de ajo picados bien finitos Bueno, pues venga Que comience ya ese homenaje a la cocina vasca La cocina vasca, una grandísima cocina Que es un poco el equivalente a la cocina francesa Para la humanidad, para nosotros es la cocina vasca Porque muchísimas de las cosas que hacemos Vienen de la cocina vasca Oye, y tú en la escuela de hostelería Cuéntame, cuéntame ¿Tenías alguna asignatura de cocina? No te digo cocina vasca, sino cocina hispánica o algo así No, no, la verdad es que aprendíamos bastante Teníamos que aprender las bases de la cocina Que son cocina francesa La cocina francesa es la base de todas las cocinas De la que conocemos hoy en día Sí, 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 claro Y bastante teníamos con aprendernos pues las tropecientas mil salsas Con los nombrecitos, cierto, cierto Luego ya, a base de trabajar en sitios diferentes Uno se va confeccionando un poco su propio catálogo Y luego también te digo una cosa Que esta globalización para bien Bueno, para bien no siempre, pero casi siempre Porque en la cocina, cuando yo estudié cocina por desgracia no existía Quiero decirlo por desgracia porque ya hace bastantes años de eso Yo estudié cocina hace 23 años Entonces hace 23 años esa globalización Pues no sé, tener el cilantro tan a mano Tener el jengibre Claro, sí, claro, muchísimos ingredientes en concreto Ir a una cafetería normal de barrio Y que te pongan un ceviche Que eso pasa hoy en día Sí, sí, sí Eso no pasaba por aquel entonces Eso es verdad También te digo que hay veces que casi mejor que no pasase Porque te encuentras cada cosa por ahí Que dices, la globalización no siempre ha sido para bien Bueno En música y en cocina Porque en música no voy a dar nombres Pero también se me ocurren unas cuantas cosas de globalización Había algún ejemplo también así un poco Pero vamos eso De alguien de Móstoles que te haga reggae Pues no siempre se hace bien Sí, sí, es complicado, es complicado Es cierto, cierto Pero bueno, que nadie niega la importancia de la cocina vasca Dentro de la historia de la cocina de nuestro país Vamos, eso es indudable Bueno, pues fueron los precursores de lo que es hoy en día la cocina española Claro que sí Porque todos los grandes cocineros vascos empezaron trabajando en Francia Con los grandes de la cocina francesa O sea que hay mucho mestizaje Bueno, sobre todo hay una vía de aprendizaje grandísima Que luego supieron interpretar muy bien Para poder con los ingredientes de la huerta vasca De la despensa vasca y del mar Hacer su propio estilo de cocina Pero todo esto surgió de ver a los franceses Cómo mimaban su producto y cómo cocinaban Y por proximidad también, claro Si tú vives en San Sebastián Tienes muy cerquita a Francia, por ejemplo Obviamente Muy bien, cortamos el puerro Tenemos ahí el ajo adorándose Vamos a atacar rápidamente Sí, aquí lo tenemos de momento Muy bien ¿Qué fuego tenemos? Pues mira Muy flojito Vamos a subirlo un poco Y así rápidamente acudimos al rescate con el puerro Tenemos tres puerros en todas las A ver Dos Los vamos a usar Ya sabemos el destino que están teniendo O que van a tener Dos para la sopa Que va a ser muy similar Si os fijáis a la vichisua A la vichisua de toda la vida Francesa Lo que pasa es que aquí no van a ir lácteos Va a ir simplemente el fume de pescado Que ahí está la gran diferencia Y luego también lleva ajo Que la vichisua no lleva ajo Ponemos el puerro para proteger el ajito Que más de una ocasión hemos hablado aquí de la vichisua Y de lo que les gusta a los franceses La nata, ¿verdad? Sí Y lo poco que les gusta el ajo ¿O les gustaba? Bueno, el ajo sí que se emplea bastante Pero lo de la nata sí que les encanta Nata y mantequilla Nosotros tenemos la suerte de emplear el aceite de oliva virgen extra Aunque la mantequilla cuando es buena Ojito que tiene un punto maravilloso Muy bien, tenemos ahí el puerro Vamos a dejar que se vaya cocinando Y para esto ayudamos Y por aquí humeando Un poquito de sal Y necesitamos también la patática Muy bien, tenemos la patata La patata también Igual exactamente que la vichisua Oye, no hemos hablado de qué variedad es esta Esta es una variedad de patata agria Agria Que ya sabéis que vale para freír, para purés Para un roto o para un desposito Es muy versátil, la verdad Es muy versátil La verdad es que sí Es esa que tiene la piel un poquito más terrosa Pero que bueno, la metes debajo del grifo, la lavas Y lo que hay debajo, que es lo que importa Pues es maravilloso Muchas veces el imperio de lo cookie También se ha apropiado de la patata Solo nos gustan las patatas Con la piel limpia Lisas, que no tengan hoyuelos Para trabajar más rápido Y muchas veces penalizamos Los tomates igual Tomates todos lisos, aburridos, iguales Monocordes, monocolores Sin imperfecciones Cuando realmente se sale de un buen sitio No tiene que tener un aspecto ideal No, no, si es que sobre todo además Cuando veas todos los tomates como clones El sabor generalmente no va a ser tan rico como unos tomates feos La belleza está en el interior Eso es Muy bien, cascamos las patáticas Ya las tenemos, muy bien Y ponemos con el gorro Muy bien, vamos dando vuelta de vez en cuando Pero ahí tenemos la base de la purrosalda Más sencilla, no puede ser Imposible Eso es, le vamos a poner puntito de cayena Una cayenita Vamos a dejarla chiquitita La ponemos por aquí Y va para adentro ¿Sabes que me gusta a mi vida de la cocina vasca? ¿El qué? Las cocochas me gustan mucho Están riquísimas, son un margen Son una auténtica pasada Con sus gulas, con su ajito Pues eso Muy bien Pensabas que te iba a decir alguna otra así Más elaborada en esta Yo pensando Está muy bien, pues mirad las en la vida A mí me gustan especialmente Las de bacalao y rebozadas Me gustan mucho las de marluza también Pero las de bacalao rebozadas Es una cosa que me encanta Y me están entrando ganas de hecho Así que dentro de poco caerán Cocochas de bacalao rebozaditas ¿Por qué te crees que lo he hecho? Claro Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Y me está abriendo el apetito Muy bien Dejamos que esto rehogue bien Vale Y enseguida acudiremos a mojar Con el vino blanco Y con el fumé Un buen fumé Como podéis apreciar Concentrado Patata y puerro bien rehogados Rascando bien el fondo de la cazuela Muy bien Añadimos chorretón de vino blanco Pues Eso ha sido un intento Sí Un intentito De hablar Ahí está A lo vasco O ya Ponemos también A ver El fumé de pescado Cuando evapore un poquito el alcohol Te voy a corregir, Daniel Cuéntame Fumé Fumé Eso es que es una redundancia Fumé Fumé de pescado de mar Ya sería la triple redundancia mortal Bien corregido Muy bien Evaporamos el alcohol Y entonces ya mojamos con el fumé Ajá Perfecto Tiene que quedar una sopa cremosa Espesita Tirándose Sí, sí, sí Más o menos con eso Yo pienso que es suficiente Vamos a cocer Un poquito más Vamos a cocer durante 15 minutos A fuego medio De acuerdo La patata bien tierna Y luego trituramos bien fino Por eso no nos esmeramos Hemos esmerado mucho picando el puerro ¿Vale? Claro Vale, perfecto Ahora sí que toca esmerarse A ver Vamos a coger el puerro Vamos a hacer puerro en tres texturas Uno triturado Vale Otro Vamos a hacer enanillas oblicuas Tal que así Para que no se deshaga mucho Y la tercera forma serán los chips Exacto Los puerro chips Este por aquí Perfecto Hemos sacado otro puerro Hemos sacado otro puerro para hacer los puerro chips Porque a mí me faltaban Me fallaban los cálculos Es que vamos a hacer puerros Anda No podemos andar corto de puerros Sería un contrasentido Cortamos más o menos de esta medida Para hacer los puerro chips Que ya lo hemos explicado alguna vez Es importante el corte Cuchillo muy afilado Y en vez de hacerlos Lo que te pide el cuerpo Es hacerlo así Porque se sostiene muy bien Sí Pero en vez de hacerlo así Mira, vamos a quitar esta capita Que tiene un poco de tierra Y las de dentro ya salen limpias A ver En vez de hacerlo así Para que queden bien finos Merece la pena hacer el esfuerzo Y aprender a hacerlo así Se pone así Y vamos a hacer una especie de cuna Para ir moviendo el puerro Que balanceen Eso es Cortamos Claro, son finos Son muy finitos Nosotros vamos haciendo la cuna Por los chips Eso es Vamos cortando Y si sale alguno más gordito No pasa nada Pero cuanto más parecidos Salgan entre sí, mejor Y si son finitos Entonces ya quedan excesos Y luego la textura en boca Es increíble Muy bien, ahí lo tenemos ¿Veis? Cortado bien finito Sí, sí, sí Perfecto Vamos a cortar otro Para que lo veáis Con el cuchillo bien afilado La verdad es que sale muy bien Y en casa de espacio Si no tenéis mucha práctica Y los que tengáis práctica Pues ya sabéis Que de esta forma A disfrutar Sale mucho mejor Sí, la verdad es que sí Sí, ¿no? Es muy relajante también Hay un truco que siempre digo Y que me dicen Anda, que listo eres El truco para no cortarse Es no poner el dedo Entre la tabla y el cuchillo Esa es la clave Para no cortarse Y luego también explicas Lo de ponerlo en vertical Exacto Siempre en vertical Por eso siempre lo digo Para llevarte la comida Y no el dedo Efectivamente Muy bien Vamos cortando finito Y tenemos ahí un aceite de oliva Virgen extra Sí Calentito El puerro no mancha tan apenas Mira, vamos a bajar por aquí Una vez que levanta el olivo Ya bajamos Vale Tenemos aceite de oliva virgen extra Temperatura media No tiene que estar muy caliente Porque si no el puerro Es tan finito que se quema ¿Vale? Entonces es un además No mancha el puerro Deja un poco de sabor a puerro Pero ese aceite nos puede valer perfectamente Para hacer el sofrito De la siguiente puerro O sea que podríamos reciclarlo Sin duda alguna Claro, no mancha Y por eso estamos usando virgen extra Ponemos el puerro Vamos a ver Mira, ese burbujeo es maravilloso Perfecto Se van a dorar poquito a poco Si está muy fuerte se nos quema Entonces se tiene que dorar poquito a poco Muy bien Forma de sacarlo Sí Si tratamos de pescar esto poco a poco A lo que terminemos de sacar Se nos han quemado Bueno, seguro que la primera tanda La sacamos bien Pero la última El último fideo de puerro Está en negro Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué solución aportamos? Pues aportamos la solución Vamos a arrojar un poco de luz Por favor, arrójalo Ponemos un cacito al lado con un colador Vertemos de golpe, escurrimos Y así es como una freída Ajá Sacas todos de golpe Vale Pues me parece de mucho sentido común Tenedor Para ir dándole Remuevemos de vez en cuando Y así quedan rizaditos y bien dorados Vale La tuya, Itana Por supuesto Esto por aquí Y aquí pues si veo tal Aunque soy diestra No soy ambidiestra ¿Tú eres ambidiestro? No, no, no Yo la izquierda la tengo para apoyarme Efectivamente Bueno, un poquito más para llevar el reloj No, es verdad Yo soy diestra 100% Pero bueno ¿Alguna vez intento? Digo, ¿hacer alguna labor con la maní izquierda? Yo ya he escarmentado Dicen que funcionan los dos hemisferios No lo has hecho No lo sé Bueno, en fin Uno y va que sobra Tenemos con este por aquí La purrusalda tiene que cocer 15 minutitos Cuando la patata esté bien tierna Trituramos Vigila el puerro Porque de estar tostado Ha quemado Hay dos segundos Vale, vale Venga pues Voy a por el colador Vale A ver si no se me quema Sale de aquí un aroma Maravilloso ¿Cuál es el veredicto? El veredicto Pues vamos a probar a ver si le falta un poquito de sal Cuidado Eso es Nada, está perfecto Además el bacalao le va a dar el puntito que le falta En eso estaba pensando El bacalao es en su punto de sal Pero de todas maneras no está de más coger un trocito y probarlo tal cual ¿Sí? Sí, y así te aseguras de si está un poquito salado todavía Si le falta sal y hay que añadirle Este está perfecto Con lo cual Manos a la obra Vamos con esa purrusalda ¡Qué maravilla! Esa es la textura perfecta Y ahora lo que vamos a hacer es cocinar el bacalao y los porros que nos faltan Ahí en ese purrusalda Eso es Muy bien, repartimos todas estas semillas Con lo cual el pescado estará pues eso Muy sabrosito Tenemos que regular Ahí está la clave Ahí, ¿no? Sí, tenemos que regular el fuego para que el pescado Una gran misión Que dé jugosito, jugosito El bacalao si te pasas pues es cargarte un pescado como la copa un pino Vale, este es el formato 2 de los puerros Las anillas de puerro Vale Y luego nos quedan los chips Claro que sí Pero has llamado puerro chips Puerro chips, efectivamente Puerro chips Muy bien Sumergimos ahí los lomos de bacalao Luego les daremos la vueltecita Vamos a tenerlos Yo calculo que 5 minutitos por un lado Porque está muy suave, muy suave Y luego le damos la vuelta Y con 2 minutitos nos valdrá por el lado Perfecto Es más, tapamos Tenemos puesto ahora mismo un fuego, un 2 A ver Y con ese 2 que tenemos ahí 5 minutitos por un lado, 2 por otro Suficiente Ya está, 5 minutos Que está muy caliente Solo, solo Muy bien Y venimos por aquí Y vamos a ver el resultado de los puerro chips ¿Qué preguntabas, Aitana? A ver, por supuesto Por supuesto Ahí los tenemos Que yo ya los había visto alguna vez Es más, en la pera limonera que hemos hecho Es que somos muy fans de estos puerro chips Es que además tienen una presentación de verdad Y luego están buenísimos La clave es que se queden doraditos Si te pasas, amargan Si te quedas corto, se enganchan en los dientes Así que cuesta un poco pillarles el punto Pero una vez que se lo coges Tienes una guarnición maravillosa El término medio es un poco el reto aquí para los cocineros Por eso el colador es tan importante Es sacarlos en vez de pescando Ras, de golpe y colador Un poquito de sal como todo en los chips Ajá Y esperando al bacalao Venga, cinco minutos Waiting for the bacalao Mirad que textura más maravillosa Y parece un pilpil Oye, sí Es pilpilesco total Como dice una amiga mía Bacalao al pin pin Te lo prometo, lo dice de verdad Es una amiga que tiene un vocabulario propio Propio También suena un poco a abuelas Cuando se aclaran mucho con algunas cosas Exacto, que le cambian el nombre Sí, al aguacate le ponen otro nombre Eso tiene un programa El kiwi, el skisbis, ponme tal Ese tipo de cosas Efectivamente Bueno, ponemos ahí Pedazo de lomo de bacalao Salseamos generosamente Vamos a ver si no manchó El caminito es corto Oh, qué bien Mira aquí yo estoy jaleándote Venga y vamos Es el festival del puerro Que es esta elaboración Y ahora vamos a cazar En tres formas lo tenemos Claro que sí Pues vamos a cazar Esas anillas de puerro maravillosas Sí Para coronar Ahí lo tenemos Está tierno, tierno, tierno Este es el que se ha hecho Con el vapor de la purrusalda Sí Al igual que el bacalao Muy bien Ahí lo tenemos Uno por aquí Y otro por aquí Muy bien Qué bueno está el puerro Oye, sí Lo presentado así Está tremendo Muy bien Cebollino fresco Picamos bien finito Y le ponemos el toque del cebollino fresco Que siempre nos viene bien Aquí para los emplatados Y le da un toque también Mola mucho Colorido Estético Mola mucho Pero sobre todo Sobre todo Es que está muy rico El cebollino Con ese sabor a cebolla Súper suavecito A ver Y por favor Los puerro chips Súper crujientes Que parece Pues mira Ahí coronando Mira el hilo De lo que llevas tú en la cabeza Pues mira Sí Es que es un homenaje Sí, sí Eso es Este es un homenaje mío particular A los puerro chips A los puerro chips En general Y a la puerro salda O puerro salda Un completo Efectivamente Muy bien Ahí está Ponemos un poquito de eneldo fresco A los platos con volumen Como este Porque si tiene volumen Es este plato Pues muy bien homenajeado Con todos ustedes La puerro salda Madre mía Qué pinta Sí, sí ¡Gracias!